Alfredo Adame, el reconocido actor, conductor y político, demandó a su exnovia Susan Quintana, por acusarlo de tener un miembro viril, pequeño. Además el mismo hizo públicas las fotos en donde se le ve su zona pública al descubierto para evitar extorsiones por parte de Quintana. Para terminar de una buena vez con las controversias, dimes y diretes que durante meses ha vivido Alfredo Adame en relación con su rompimiento con Susan Quintana, el conductor mexicano de 60 años de edad que naciera en Guadalajara, Jalisco, se dispuso a ponerles punto y final a los escándalos. Al parecer, el también actor de cine, compartió con diversos medios de comunicación imágenes sin ropa donde muestra su zona baja al natural. Adame argumentó que la difusión de las fotografías e imágenes las llevó a cabo con conocimiento de causa para evitar que Quintana, de 51 años de edad, lo extorsione. Aunado a esto, Alfredo interpuso dos demandas en contra de la también oriunda de la perla Tapatía ante la Procuraduría General de la República y así evitó que ella lo chantajeara. Luego de dar por terminada su relación, Adame y Quintana siguieron sus caminos por separado. Lamentablemente esta última declaró para una revista de espectáculos que el señor Adame cuenta con un pene de tamaño de un dedo meñique. No hace mucho el actor y conductor incursionó en el mundo de la política en México al incursionarse en las filas del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, y postularse para dar soberanía a la alcaldía de Tlalpán en la Ciudad de México. Cuando anunció esto en marzo de 2018, causó cierto revuelo porque el actor previamente había afirmado que entraría a la política bajo el arropo del partido de AMLO, Morena. Punto. Texto, Rodrigo González. Traducido por Marie Arias